que las van a poder encontrar en la zona de Tostle. Y bueno, en este año, como el año pasado, empezamos con nosotros con este proyecto. Esperamos que siga creciendo, esperamos seguir contando con ustedes, que la gente nos siga acompañando. Esta edición que preparamos con mucho cariño por ser el año de la CECAI. Les guste con esos artistas que traemos. Y bueno, la edición pasadísima es una dinámica por primera vez, que fue hacer unas unidas por CECAI de Marán y Orquía. Y bueno, en esta ocasión no podía faltar, y sobre todo, pues, temática, ¿no? Para esto, pues, para que lo presento yo, aquí está nada más, nada menos. Queda muy serio, para que les dé un pequeño comentario y puedan presumir las unidas de las ganadoras del concurso de los pascadores de la página. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias, querida. Muchas felicidades por este increíble año de la CECAI PERS. Es un grandísimo evento. Hay demasiados invitados sorprendentes. Y por nada, nosotros lo que hacemos es transmitir todos esa energía, esa alegría a través del negra, de las uñas de acrílico. Tuvimos en de Goku y también de Dan Kyo. De este lado, de Goku y de este lado, de Naruto. No es en Marabondas, no es importante hacer que él sepa. No me perdería el trabajo, ¿eh? La verdad que tengo un tono de cantar. Es un trabajo increíble y ahora sí que va a inspirar a todos los personajes que van a estar en la CECAI PERS. Y los esperamos con muchísimo gusto en este gran evento. Y esperamos que también vamos a tener escuestos y eventos especiales. También vamos a tener regalitos ahí en las dinámicas para toda la comunidad de la CECAI PERS. Así que no se lo pierdan, por favor, lleguen temprano. Sí, vamos a tener esas dinámicas. Y también los puestos especiales, la aplicación de Yenis, Juan Andeiro, de las uñas de acrílico. Y la decoración va a ser incluida para todos los paquetes de Yenis. ¿Vale? Entonces vamos a tener una pequeña sección. Vamos a estar como moda. Y cuando gusten, igual los invitamos. Si no han comprado sus boletos, también cómprenos para que adquieran a este área de venta. En el centro de las uñas de acrílico. Gracias. Ya te voy a contar también como generaciones públicas. Estamos muy emocionados. Bueno, pues para todos los que concursaron la vez pasada el tema, puede ser los mundos, ¿no? Sí, sí, los mundos. Puede ser los mundos, pero en el trabajo. Ahora, pues, se la puede ser el padre. Es el padre, el padre, el padre, el padre, el padre. ¿Qué decir, no? Ya saben dónde es si quieren un abogado, un 15 años, un funeral, un negocio, y quieren lucir súper bien en ese momento, pues ya saben dónde venís a tomar. Pues sí, bueno, para comerciar. Y ya. Y, pues, bueno, ante tal, pues, muchísimas gracias por este año que está con nosotros, por seguirnos, por apoyarnos. Esperamos que sea el principio de otro año que tenemos con ustedes. Igual les comenté que en principio es muy breve esta cuadra de la herencia, ya que por tiempos de los artistas y tiempos de los escas de nosotros, no queremos armarnos algo más grande, no es posible, que tenemos un artista por agenda de ellos, que están bien apretados, la mayoría va a llegar en la noche o en la noche. Pero de todas maneras, los invitamos a todos, que a partir de mañana a las 12 de mi día que se abren puertas, por favor, estén presentes, van a estar todos sus artistas. Aprovechenlo, hacemos esto con mucho cariño, con mucho esfuerzo, para traerles lo mejor del mundo del ánimo y del mancha. Recuerden que tenemos 50 tiendas, 50 expositores, que vienen de toda la parte de la República, trayendo productos variados para que ustedes los puedan disfrutar. También contamos con la carima, con una gran conductora que es Alina, que es la que siempre nos apoya, que es la que siempre está ahí, con un gran show de voces, no sé si es la show de voces. Me dicen, me dicen, me dicen, por favor, que vamos a hacer algunos un poquito de hierro. Vamos a tener también un vuelo de freestyle de ánimo, para quienes les gustan racial y todo eso, van a andar por ahí. Yo creo que no pones todo, por eso los invito a todos, voy a poder estar pendientes, pero sí les pido de favor de que nos echen la mano, esto lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño, que es para la gente de Cancún, que desde un principio nos apoyó, y hasta la fecha nos sigo poniendo. Pues no había más que decirles gracias, dudas y comentarios, pues bueno, mientras quieran, para los que tengan alguna, y pues bueno, gracias por asistir, les acuerdas con nosotros, y los veo el domingo y el sábado. Gracias. ¿Por qué esta división en particular se llama héroes legendarios? Porque contamos con las tres de las grandes ánimes con las que muchos hemos ejercido, ¿no? Trabomot, Inuyasha, Naruto, ¿cuáles son tres? Porque vienen los tres que antes, la comisión de casa, ¿qué? Por cuestiones de prensa, si puedes ser breve, ¿qué recomendaciones te darían los jóvenes que van a participar en este proyecto? Porque es un primer. Pues mira, más que nada, como consejo, más bien es que vengan y se lo disfruten, que vengan y se lo pasen bien. Claro, aquí pues puedes llegar, compras tu boleto, entras, como en el momento tienes 50 stands que puedes visitar, tienes 8 horas de show, tienes la firma de, la firma de toño, con la foto, poder convivir con los cosplayers que vienen con gente, que vienen que te, como tú, como yo, como dos, que les gusta este ambiente, ¿no? Más que nada, no es un contador, no vienes con los cosplayers, se vengan, diviertas, porque es para ellos. Y para los nuevos, qué bueno, que hayan nuevas generaciones. Nosotros ya venimos de tiempo atrás, sabemos que, pero esto es algo sano, algo limpio, algo que podemos disfrutar, que es un evento familiar, que todos podemos disfrutar, desde un niño de 3, 4 años, hasta uno de 40, 50, 60, siempre y cuando te guste, te guste esto. ¿Alguien más? No, pues que se me va a pasar. Así no se puede. ¿Corto horario? ¿Eh? El costo es 160, entrada general, el horario es el día sábado de 12 de día, a 8 de la noche, y el día domingo de 11 de la mañana, a 8 de la noche. ¿Qué más? ¿Qué otros te faltan? ¿Qué 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 te faltan? Pues mira, yo, en un principio, queríamos para una edición especial de música, ahorita que se volvió a apuntar el cine, el cine de Sainte's Hill, que hayas ganado menos, y al señor aquí, a la Oca, el claro de la música de Sainte's Hill, que para muchos es un maestro, para mí es el Tim Burton de la música de terror, por razones de agenda, y por lo mismo que están saliendo las nuevas emisiones, y la nueva película, no se ha podido convirtar algo con él. Se ha estado en práctica, se ha estado ahí negociando, coqueteando con él, pero nada. A los cielos encantaría tener un concierto del cine, para fans del videojuego, ¿no? Ahora, para gente que no está tan atento, arreglada a esto, y no les gusta tanto los videojuegos, pues ya hemos estado pensando también, coqueteando con un youtuber dígito, el bananero, que a muchos les gusta, a muchos, este hay buenos recuerdos, uno de los primeros youtubers, también se ha coqueteado ahorita, por cuestiones personales de él, no gastaron las fechas, no gastaron nada, y pues bueno, es como un video que hemos hecho, como que coqueteando, para dar una edición, un plus más, ¿no? Gloss, Gloss, es, la segunda vez, así en público que nos lo piden, no hemos checado con él, no sabemos si salga, o cuando corre, o siquiera venía un evento de él, la verdad, de mentira, si te digo, así, no, 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 pero, pues, ya es la segunda vez en público que nos lo piden, yo conozco un poco de su trabajo, he visto, no soy fan, pero, pues, veo que tiene muchos seguidores, y yo creo que traerlo, pues, lo que pegaría, no, no te puedo decir, te voy a traer a un, no sé, por ejemplo, en medida que te trajeron a tres veces, ¿no? a lo largo, anda lejos, no sé, pero, ¿cómo te puedes decir, bueno, si yo te quiero, te voy a traer a su huerta, ¿no? te voy a traer a su huerta, o algo, o algún límite famoso, como el rose, ¿no? algo así, pero, pues, conforme vamos a avanzar, llevamos un año, un año donde quisimos solicitar, lo que es la central, era este, cuarto evento, que es, con mucho para nosotros, y esperamos, entre ellos, un apoyo de ustedes, y del público, más que nada, que es el que, realmente hace que esto crezca, poder continuar, con esa dinámica, poder crecer, con el tarabes, o ofrecerles, algo mejor posible, y a su huerta, y no quisiera estar a los años, muchas felicidades, como siempre, desde la primera vez, que tenemos aquí, antes de la primera edición, o sea, algo más, ¿cuánto de apoyo esperan, y cuánto de apoyo han tenido, años anteriores, buenas horas? pues, ya, hemos tenido, un apoyo constante, entre 1,000 y 4,000 pesos, hemos tenido, ese número, esperamos, con este episodio, con estos artistas, que puedan superar, ahorita, ese será, por lo que tendrían, en estos dos, ¿cómo ha sido, la respuesta, de los que vienen, en estos tres, en estos tres, en estos tres, hasta ahorita, bien, buena, porque cada año, no, cada año, cada año, para cada año, cada, cada edición, nos acompaña, siempre están con nosotros, muchas veces, me han dedicado a ver, ya como si empezamos, a obedecer a ciertas personas, y dicen, ah, ellos están moviendo, en el curso, no, es que participan, en los, en las publicaciones, interactúan, hemos tenido, así que, estamos, estamos en el evento, hemos tratado, de darles, lo mejor que podemos, es, buenos artistas, siempre de calidad, siempre de altura, y pues, espero que eso, siga funcionando, para que la gente, siga, teniendo la respuesta, tan positiva, como nosotros, ¿habrá algunos esfuerzos? Eh, sí, como siempre, ya saben, que es característica de nosotros, es muy breve, que lo hacen, eh, el día domingo, en la noche, tenemos una sorpresita, para los que quieran esperarse, la vamos a anunciar, esperemos contar, con varios de ustedes, ahí, para que nos puedan, concluir en sus redes, pero de ya hay, así, no quería saber, ¿cómo se llegó, a la parte de la batalla, en la parte de la batalla, en la convención de anime, ¿cómo se desarrolló esa idea? Personalmente, soy una persona, muy activa, en la época de la competencia, en la época de la comunidad, entonces, me da curiosidad. Pues, chistosamente, no lo buscamos, de hecho, para serte sincero, no sabía que existía así, como que batalla, de fiesta, de friquis, ¿no? la verdad, dije, bueno, siempre he escuchado las batallas normales, no de las fiestas normales, cuestiones urbanas, así, pero cuando, un chavo, se acercó a nosotros, nos dijo, oye, oye, tengo este proyecto, así, yo canto, y hago eso, y yo hace una batalla, y está ahí, yo también, dame chance, y le digo, bien, eso es algo nuevo, no, y yo mismo lo conocía, ¿no? Adelante vamos, nos mandamos unos pequeños, eh, audios, de cómo canto, y todo eso, y no escucho, ¿no? y a la misma vez, tengo, otro, que también canta, se ha visto canciones, ellos mismos las escribieron, pero las rapean, los van a conocer, van a estar aquí con nosotros, espero, los apuntos, los apuntos, la verdad, son, son, no, es que es un choque, una hora, dos horas, ¿no? que te va a durar, durará 15,000 minutos, que no trae mucho material, pero se está todo, en la edición, ¿no? de hecho, los vamos a subir a las redes, para que se pueda ver, ¿cómo? pero pues si, ya conoces algo nuevo, también, los puedes llevar, los puedes apoyar, ¿no? muy bueno, no he escuchado, no tengo el dato, del nombre de la banda, no tengo el número, de la banda, ¿no? esto, pero pues, están anunciados, en el cartel, varios, ¿no? ¿alguno? ¿cuántos participantes, esperan para los concursos? eh, bueno, en cuanto al, K-pop, y tanto el grupal, como el individual, pues, yo creo que no sé, es algo que, arrasa siempre, el grupo está lleno, el concurso, de que, o, individual, tanto el grupal, estamos hablando, de la oficina, por la cantidad de grupos, estamos hablando, que son, el individual, si no, falla la memoria, son, 22, y en el grupal, son, 12. y ya está cerrado, es que si ya está cerrado, en cuanto al cosplay, pues, es un poquito más bajo, en el, en el individual, no tengo la cantidad, de que se ha cerrado, solamente, porque es la pasadera, pasadera cosplay, la necesidad del grupal, ese es el grupo, de un grupo para todos los que nos estén viendo, todo el, cáncer de que se inscriban, si ya no lo pueden hacer a través de las redes sociales, el mismo día del evento, pueden vivir, y se pueden, y se pueden, y se pueden, y se pueden, ¿Usted se puede considerar, el evento como uno de los eventos, en el grupo, más importante de campo, que es el peninsular, o el de la canina? Pues, peninsular, nos falta, tenemos, en medida, tenemos un gran regal, bueno, que es un gran regal, como que la meta civil, o sea, que la suma, y, en Guatacán, pues, somos el evento, no hay nada más que preparar, somos el evento, y, en el campo, ya siendo el peninsular, pues, nunca hemos intentado, sé que hay evento allá, no sé de qué nivel es, como hemos visto la oportunidad, de asistir, pero, pues, pues, sí que a nivel, peninsular, no lo somos, pero a nivel de Cancún, somos el evento, somos la convención, no hay nada más que preparar. Más adelante, ¿tienes pensado hacer, en la zona, en el sur del estado, un evento? Zona, en el sur del estado, en el sur del estado, en el sur del estado, de hecho, sí, hemos estado, intentando, tanto, en el sur del estado, como que, con el sur del estado, pero, hemos visto que, muchos eventos, por allá, ¿no? Sí, nos han coqueteado la idea, de probar, ir para allá, pero, pues, no hay nada conjetor, ahorita, o sea, no, no te puedes decir, si o si no, tal, en un año, o en unos meses, o no lo sé, pero, si nos ha coqueteado, nos está haciendo, o si, o si, o si, o si, o si, poder llevar, este concepto, no hay nada conmigo, o si, o si, o si, o si, o si, les agradezco mucho, la asistencia, los veo, el fin de semana a todos, Muchísimas gracias, muchas gracias, por favor, vayan a hacer sus uñas, vamos a estar, en un stand, igual, cualquier instrumento, que tengan en mente, inspirado, para que hagan un video de intercone, con los actores de doblajes, que es increíble, y si no es para eso, ya saben, para que todo, como se cantan, lo que hizo, la boda, pues aquí está, pues muchísimas gracias, pues muchísimas gracias, por todo, de la verdad, que no hay que hacer por estar aquí, y nos vemos aquí en ese momento, gracias, gracias, gracias,